cada compañero me estaba informando de qué tenía tenía experiencia necesito saber quiénes eran los que me habían dicho que tenían experiencia en cuanto a los injertos por favor quiénes son los patrocos que me han dicho o también si es son señoritas también me gustaría saber quiénes son por favor me podrían brindar su nombre yo y yo hago bien hola buenas tardes quien más patojos quien más tiene experiencias con injertos a ver quiero saber había escuchado varios que mande yo tengo experiencia ángel muy bien alguien más por favor dan y josué también quien más alguna chica tiene experiencia me falta un patojo por favor uno uno más que tenga experiencia en cuanto a los en cuanto a los injertos alguien más de piel de ángel an y josué que más alguien más patojos mire hago hago estoy haciendo esto porque des en cuenta de que esperamos verdad esperamos en dios primeramente de que ustedes ya en unos cuantos meses se vayan a realizar su práctica a realizar su práctica y me gustaría me gusta bastante de que ustedes sean bastante que se involucren verdad de que no solo vayan a ir a escuchar ir a aprender no solo no sino que ustedes también que puedan ir a compartir la experiencia que han tenido no aparte de fuera de la escuela verdad tanto como en la escuela también dentro de las que ustedes han aprendido desde en cuenta que también me iban a ser evaluados entonces la verdad que esa es mi motivación y ahorita pues les estaré informando porque estoy preguntándoles a ustedes quiénes son los que saben este tipo de métodos verdad ya sea por por acoso por injertos alguno más sabe patojos aparte de los tres no nadie más bueno mire pues por qué pregunto eso primero ante todo quiero saber cómo van cómo van sus semillas que mande ajá pero si la mayoría no te preocupes de la mayoría de los patojos es un médico que se podrían sus semillas bueno si no te preocupes vamos a cambiar el método de la de nuestra reproducción para nuestros brotes de semillas se debe revisar y me está también diciendo que tiene experiencia no funciona las deber bueno no importa vamos a vamos a aquí la cosa que aprendamos verdad no 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 importa verdad en este caso sino bueno en ciertos casos importa que peguen verdad pero la cosa es que nosotros aprendamos aprendamos a poder hacerlas entonces se miren pues las semillas vamos a hablar un poco de nuestras prácticas porque hemos hablado más teoría no nos hemos enfocado tanto en nuestras prácticas las prácticas la primera que nosotros hicimos fueron las de nuestro semillero verdad esa fue la primera que hicimos en la del señor la segunda práctica que nosotros realizamos fueron las de haber un saber de ver y sardín cuál fue la segunda práctica que realizamos ingeniero la segunda práctica es este si no estoy mal fueron los de los las trampas cromáticas muy bien las trampas cromáticas eso fue lo que nosotros realizamos en la segunda práctica vamos a ver García Miranda cuál fue la tercera práctica que realizamos la tercera práctica fue la de fertilización química y también compensante orgánico muy bien la fertilización así es la primera fue nuestro semillero posiblemente la vamos a dejar en cuarta práctica la nuestra preparación de las de las semillas el brote de la germinación la germinación de nuestras semillas y si me han comentado de que han tenido problemas porque sus semillas se pudrieron y está bien bueno esa práctica no nos funcionó entonces ahora lo que vamos a hacer es en la metodología de que nosotros lo vamos a sembrar de una vez en nuestros señores está bien vamos a recolectar nuevamente mande ver este fíjese que bueno en mi caso bueno mis semillas algunos si están prestando así algo así como lo que estaba comentando ahorita de que se están así como que están saliendo hongos pero como yo sembré prácticamente 30 semillas en todos esos 30 semillas ya algunos ya están ya están están germinando poquito a poquito y no sé si podría seguir con eso lo de las semillas o lo nulo no 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 miren pues por eso estoy preguntando por eso estoy preguntando si les ha funcionado ese método verdad que nosotros hablamos sigan no las vayan a no las vayan a tirar porque si ya están germinando entonces escúcheme pues los patojos que si les está germinando su semilla me hacen favor de ir a trasplantar la van viendo si ya va creciendo también si ya está larga el grande la raíz y tabala el brote no lo vayan ir a sembrar muy pequeñito no ustedes van calculando para que o sea resista a la hora de ir a ser sembrado vamos a dejarle tal vez unos más casi ya llevamos más de 15 días considero yo o si no pues si no llevamos esos 15 días entonces vamos a esperar unos 20 días o un mes más o menos que sea más fortalecida el brote y lo vamos a ir a trasplantar en nuestros semillas con lo que nosotros realizamos alguien más si le ha brotado su semilla alguien más no ha tenido problema de hongos o que se le pudrieron o a todos ya se les pudrió la semilla solo a a haber no se le no se le han podrido a los demás si se les pudrieron necesito saber patojos por favor para utilizar otro método para nosotros hacer la germinación dije a mí sí se le pudrieron gracias Gela también dice que se le pudrieron que más que hizo bueno entonces quedemos así mejor miren pues a los que no se le pudrieron su semilla van a continuar así vamos a esperar unos 20 días a más a un mes para trasplantarlo a nuestros semilleros que nosotros ya ya hicimos al resto que se le pudrió la semilla entonces considero de que creo que los los si me recuerdo que los semilleros han sido pequeños han sido pequeños verdad no no han sido muy anchos verdad muy grandes porque la otra técnica que vamos a hacer es de que nosotros de una luz vamos a trasplantar lo vamos a dejar 24 horas oigan pues pongamos para ir a recolectar nuevamente sus semillas lo van a dejar en un vaso en un vaso de agua 24 horas supongamos lo dejamos hoy verdad hoy a las 10 entonces mañana a las 10 lo sacamos del vaso y lo vamos a ir a trasplantar de una vez al suelo a la tierra a sus semilleros verdad y ahí que vamos a hacer lo vamos a forrar vamos a tapar la parte de arriba con nylon con un nylon que sea transparente que podamos ver ahí cuando ya esté brotando ya esté germinando nuestras semillas eso sí lo que vamos a hacer es abrirle oito a ese nylon transparente para que nosotros a la hora puede ir viendo para que tenga ventilación nuestro suelo para que tenga ventilación nuestro nuestro semilleros antes de que ustedes siembren deben de regar su semillero por favor ya de ahí van dejando un espacio posiblemente de 3 a 5 centímetros y van colocando 3 semillas 3 semillas vamos a ir viendo cuáles de esas 3 van brotando está bien vamos a ir los que han los que hicieron miren pues los que hicieron un semi así cuadrado algo grandecito necesito que eso lo envuelva lo envuelvan con un nylon un nylon transparente y le abran le abren agujeros arriba para que tenga ventilación vamos a hacer ese otro método de 3 3 semillas supongamos que sea de limón vamos a aplicar las 3 semillas las vamos a dejar ahí las tapamos y las vamos vamos a esperar cuando vayan germinando poco a poco eso sí necesito que ustedes dejen húmedo en el semillero por favor no sólo así seco sino que húmedo lo dejan ahí lo envuelven para verificar que sea digamos que empiecen a germinar poco a poco nuestro nuestras semillas tu ever si esperas más o menos un mes para que lo vayas a trasplantar a tus semilleros procura de dejar la la parte del brote abajo verdad y lo poco a poco antes y riegas antes riegas para que vayas colocando eso sí lo haces con cuidado para no dañar mucho la raíz el brote que va saliendo el resto de los patojos vamos a hacer esa otra técnica vamos a ir a sembrar ya los que lo hicieron pongamos en dobles litros también lo envuelven lo tapan en la parte de arriba después de colocar ya sembrar sus semillas abren oídos en el nylon para que tenga respiración y vamos a ver esa otra técnica para si germinan sus semillas ya sea las que ustedes habían colocado para germinar las de limón los cuales otros habían utilizado esa es una no está práctica el día de mañana porque no preguntan pato gustaría a mí me gustaría en la verdad que ustedes tanto como un bien ángel dani en nos compartan nos compartan porque así es a su experiencia que ustedes han tenido en cuanto a la a la propagación ya sea por acos por injertos el día de mañana voy a necesitar que un bien por favor un bien te prepares porque tú nos vas a hacer esa presentación de los injertos dependiendo no sé si tú puedes hacer también los acodos mundial los acodos es lo que puedas tío ah bueno inger muy bien muy bien muy bien y ángel y dani pueden hacer ustedes los injertos sí inger para el miércoles baile no eso es para el jueves miércoles no no tenemos práctica nosotros tenemos hasta el jueves tenemos prácticas digitales entonces el día como se llama el día de mañana por favor nos vamos a preparar que el compañero y él nos va a enseñar en la técnica de la reproducción por acodo también entonces bien tú necesitas materiales para que no quieras hacer sino que también los patojos lo practiquen porque esa es una práctica que también voy a tomar nota la misma la misma que hemos estado haciendo ustedes se toman fotografías a la hora de hacer esa práctica entonces mañana lo vamos a hacer ya en el transcurso de 12 a 1 ustedes me mandan pues la práctica que han realizado no precisamente aclaro no precisamente la tienen que ser pues así que en un barco total supongamos la pueden hacer en una maleza que ustedes tengan a la mano tanto como los injertos también podrían conseguir una rama la cosa patojos es que ustedes la practiquen lo que a mí me interesa verdad que ustedes practiquen estos tipos de esas estas reproducciones que existen de forma sexual que nosotros vamos a tener esa práctica entonces yo necesito como les explico lástima verdad lástima porque no no estamos en la escuela que no sea todo esto presencial porque de ahí posiblemente mandaría cada uno a que agarre un su árbol una su planta eso sí ustedes mismos lo tienen que realizar pero como pues por el método en que estamos que es virtual entonces necesito por favor cada quien en el día de mañana dependiendo ahorita pues más o menos y él nos va a comentar que es lo que necesita entonces ustedes pueden buscar ya les ya les comento ya sea una maleza ya sea una planta ya sea si tuvieran también un árbol va también los compañeros que cuentan con eso estas prácticas de reproducción por acodo como por injerto lo vamos a hacer dependiendo los materiales que ustedes cuenten ya si ustedes y cuentan con plantas así frutales vamos a hacerlo con frutales eso sí ya si ustedes no cuentan con eso sino que cuentan un ejemplo con flores verdad ah bueno entonces este método lo voy a hacer con las flores o en el jardín que yo tenga la práctica esta es la práctica que nosotros vamos a hacer el día de mañana va a ser la reproducción por acodo y el jueves va a ser nuestra práctica por injertos ahora una pregunta udiel tú que tiene aparte de estas plantas que vas a necesitar vas a necesitar no ser una cuchilla algo especial para hacer este tipo de acodo ya sea cinta pita pues me gustaría que cuáles son los materiales que tú calculas que necesitas necesitamos lo único que necesitamos es hacer los acudos aéreos un poco de cloro para desinfectar el cuchillo o la cuchilla que vamos a utilizar también necesitamos una bolsa plástica preferiblemente si es transparente y también necesitamos lo que es cinta o pita para amarrar al momento de digamos ya tener el acodo hecho hay que rellenarlo con tierra entonces necesitamos tierra también y para amarrarlo para que no se salga la tinta por eso necesitamos ah bueno entonces compañeros por favor espero que hayan tomado nota gracias udiel que necesitamos el cloro una bolsa plástica necesitamos pita para hacer los amarres y pues posiblemente tierra no y agua azucarada ah muy bien gracias Dani dice que también gracias gracias por compartirnos tus ideas y dice que agua azucarada para estimular entonces por favor el día de mañana necesitamos estos materiales ahora ángel y Dani que materiales o canela también dice edgar ladonías gracias edgar gracias por sus como enraizadora bueno gracias necesitamos posible bueno mire me gusta la verdad me gusta bastante que compartan verdad gracias compañeros necesitamos nos dice que también ya es otra técnica que ellos usan que utilizan la canela para para como se llama para enraizar entonces vamos a utilizar también este otro método estudiar con los patojos vamos a utilizar el enraizador que es la canela en polvo me imagino no sé quién fue el que me jodan quién fue el que dijo la canela estos son los materiales para el día de mañana sí ah bueno ah edgar fue el que dijo eso muy bien edgar gracias bueno esto es para la práctica de acodos del día de mañana ahora para los injertos ángel o Dani díganme ustedes que son los materiales que vamos a necesitar una cuchilla afilada y nylon transparente sí muy bien y nylon dice el bien fuerte y nylon se puede hacer ángel no estoy acá no me tenía que ver es que se me hace ah muy bien ahí va ever y sellador también ah sellador pero qué tipo de sellador puede ser cualquiera cualquier tipo de sellador si 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 muy bien miren yo con gusto o sea con gusto me pongo aquí practicar con ustedes y hacer todo este tipo de reproducciones de verdad como yo insisto ya sea las de a codo y las sin hierro por mí no hay problema igual tanto como ustedes saben a mí pues no no tengo el de el gusto porque así es el gusto de conocerlos en persona algunos y ya los conozco en persona algunos pero son dos tres o sea son contados nada más los patojos que conozco así en persona pero a mí igual a mí me gusta compartirles lo que uno sabe lo que uno sabe pero me gusta me gustaría también de que ustedes ustedes como estudiantes verdad compartan nos compartan este pueda que ustedes ya saben pueda que ustedes ya sepan hacer este este tipo de reproducción por a codos ya puedan ya sean expertos en este tipo de injertos pero no está de más verdad no está de más de que sigamos aprendiendo desde en cuenta de que compañero budiel pues nos compartió los materiales que necesitan más el resto de compañeros nos compartió también que necesitaban la canela en otros materiales también para realizar este estos como se llama estos estos procedimientos se pongamos la canela en polvo de mi parte patojos de mi parte no sabía pero como les digo nosotros vamos aprendiendo cada día cada momento entonces sí gracias por compartirnos sus conocimientos también ustedes por la práctica que ustedes realizan entonces en el día de mañana pues vamos a tener esa práctica con gutiel va a ser la de reproducción por a codos y ángel posiblemente ángel y dan y josué van a realizar la bien la de injertos entonces ángel y dan y solo eso se necesita la cuchilla nylon y el sellador únicamente de lo que yo sé ingesí sólo eso a bueno ángel y dan y muy bien dan y josué entonces esos son los materiales que vamos a necesitar para el día jueves y vamos a hacer esta práctica ahora esto lo va a hacer supongamos en el en el caso de judiel lo vamos a hacer tempranito verdad él nos va a ir mostrando cómo vamos a hacer esta práctica ya de al resto ustedes cada uno de ustedes va a ir a hacer esa práctica al campo verdad todos vamos a ir aprendiendo de ahí pues ya van a hacer ustedes las prácticas como les comento puede ser en alguna maleza puede ser en alguna planta puede ser ya en el árbol específico que ustedes desean preparar propagar perdón no se preocupen no se preocupen si al final pues no pega las cosas que aprendan las cosas de que si se equivocaron en algo pues vamos a tratar de de hacerlo mejor verdad la cosa es de que si nosotros lo hicimos mal no quiere decir que es que se quede ahí va que que ya no lo intente o que sea o no la cosa es de que consigamos una solución para para nosotros realizar bien ese trabajo está bien entonces se recuerdan el día jueves martes es mañana va a hacer la práctica audio y el jueves va a hacer nuestra práctica de injera terminan ellos de de cernos esta presentación ya van ustedes a realizarlo al campo y en la misma metodología se toman sus fotografías yo lo voy a habilitar en educar y cada uno me va subiendo la práctica realizada está bien tienen alguna alguna duda patojos alguna pregunta no sé dije que mande que me habla el lissandro lissandro dime lissandro los dos trabajos se unen en la misma práctica o uno están separadas no 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 vamos a hacerlo en la misma las dos las mismas las dos el día jueves es cuando ustedes suben las dos el jueves supongamos el jueves a las 12 o a una les debe ese espacio o voy a mirar también el horario para no ahí en el grupo les voy a escribir el horario porque yo sé que ustedes también cuentan con cursos va entonces yo voy a ver el horario para que ustedes tengan ahí disponible para hacer para subir la tarea pero el día jueves me van a entregar la de la por a codos y el injerto que vamos a hacer ese mismo día jueves igual por favor necesito su su digamos introducción los objetivos en uno solo me hacen estas dos prácticas en una sola tarea van una sola presentación me hacen esta práctica que vamos a realizar introducción sus objetivos su marco teórico y las fotos ya saben que bajo fotos bajo puntos por no ver el rostro de ustedes les encargo porque pues he visto trabajos de que no que me faltan sus rostros por favor patojo les encargo su rostro alguna otra duda o ya estamos bien ahí bien estas son las prácticas que vamos a realizar el día de mañana que es la reproducción por acodos como pueden ver ya hemos hablado que está el acodo aéreo acodo simple ven mi presentación patojos sí sí porque yo estoy hablando ahí no sé si ven mi presentación entonces este es el tipo de el tipo de de propagación ahí dependiendo pues judiel la cual es la que nos va a a mostrar ya sea el aéreo al simple el múltiple el monticular y los procedimientos que se van a realizar en esta el día de hoy pues vamos a hablar un poco de la propagación de los injertos habíamos hablado verdad de la utilización que es para la multiplicación de las plantas que no otros no otros metros existen verdad de la multiplicación de las plantas también es para obtener beneficios de portajeros esto habíamos hablado la semana pasada cambiar los cultivos en plantas establecidas para evitar los problemas juveniles etcétera también hablamos sobre los factores que afectan el procedimiento del injerto creo que aquí nos habíamos quedado la incompatibilidad lo que provoca que no pueda la falta de un injerto de portajeros primero que ver la compatibilidad patojos verdad que nosotros ahí vamos haciendo nuestro experimento vamos a tener en cuenta de que hay plantas que ya son injertadas porque ya se han hecho ya se han practicado valga la redundancia ya se han practicado entonces ya se sabe ya se sabe supongo como les había comentado les había no se llaman a ustedes de que yo en mi caso pues la para injertar la ropa yo yo si no no se puede no no pega conmigo hago el método que tiene que ser va pero no 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 tengo mano no tengo buena mano en el tipo de injerto de rosas la incompatibilidad puede ser también un problema no no es porque no uno no tenga buena mano pero obvio pero si tenemos que averiguar cuáles son compatibles y cuáles no son compatibles la falta de unión de injerto también importante el patrón verdad y no sé no sé que quiebra el lugar también a la diferencia en diámetro del injerto por cierto dense en cuenta que a la hora de ser injerto patojos eso eso es muy minucioso ese es un trabajo que tiene que que pueda de que se diga hay es fácil todo eso sí puede que sí sea fácil pero hay que ser bastante cuidadosos cuidadosos a la hora de hacerlo también se desarrolla excesivo del punto de unión del callo la clorosis de las hojas seguido del deshoje precoz eso es cuando se está la incompatibilidad verdad estas son algunas características cuando no son compatibles también es el desarrollo vegetativo reducido porque pues ya se ve la incompatibilidad y es como un experimento verdad un experimento tanto como en las plantas y a la hora también nosotros nosotros como humanos verdad si a la hora no nos no nos hacen la transfusión o la donación de sangre correcta pues también tenemos que ver qué tipo de sangre este nosotros podemos ser compatibles no cualquier sangre es es compatible a nuestro cuerpo como en las plantas también todo patojos todo es todo es un ser vivo todo es todo tiene vida tanto como nosotros las plantas todo tiene vida las flores entonces cuando a la hora que no sea incompatible pues presenta todas estas deficiencias nuestro nuestras nosotros este método de propagación del método de injerto que estamos haciendo las técnicas de injerto aquí podemos ver también la diferencia de técnicas de injerto que existen es el uso inadecuado también de técnicas está el cambio no entra en contacto el amarre errado que no hacemos bien el amarre la deshidratación de ramas con yemas de las herramientas no desinfectadas el injerto lento cortes de cortes uniformes también pueden haberte son uniformes perdón daños mecánicos al obtener la yema herramienta herramienta poco filadas bueno pues este día el día jueves los compañeros nos van diciendo prácticamente los los cuidados los cuidados que nosotros debemos de tomar pero desencuentra que nos están explicando verdad las técnicas que nosotros tenemos que realizar desinfectar nuestros nuestras herramientas las herramientas poco filadas y polaridad también de los injertos que es necesario injerto en su posición normal principalmente en la yema el entonces estos son las técnicas verdad unas técnicas que podemos observar cuando hacemos el uso inadecuado de las técnicas están el tipo de técnicas y lo inadecuado que podemos hacer cuando hacemos mal mal los injertos miren nuestro equipo necesario que serían las navajas de injertar bueno por si más la recomendada es la suiza la tijera de podar a la hora de hacer nosotros el método de nuestra planta madre para nuestro patrón que vamos a utilizar una piedra de apilar posiblemente pues para la cuchilla material para el amarre las etiquetas dentro de desinfección las bolsitas plásticas o de papel hay varios métodos patojos a la hora de hacer el sello a la hora de nosotros sellar y por lo regular he visto de que lo realizan con nylon verdad con una bolsa hace como que el vendaje va para evitar para evitar las plagas de las manos hongos los hongos y las bacterias he visto este otro método pues utilizan no sé si alguno por favor me gustaría escuchar alguno de que ha utilizado este método de la de la candela o sea que ha prácticamente desecho esta candela que la cera la cera en sí es la que también sirve para sellante verdad para evitar de que de que penetren las enfermedades a la hora porque nosotros ahí estamos haciendo una herida a la hora de hacer las injertos nosotros estamos haciéndole una herida a la planta por lo que pues necesitamos a que no sea infectada verdad entonces algún otro método que utilizan es el método de las candelas a la hora de derretirlas eso lo hace de forma como sellante tanto como también utilizan las bolsas el cómo se llama para para sellar verdad para evitar todo este tipo de enfermedades es en los materiales que nosotros utilizamos la obtención de los porta injertos que es la semilla método más utilizada la población de las plantas las plantas sanas y vigorosas es la prácticamente nosotros tenemos que seleccionar sabemos todos que hay que seleccionar la planta mejor en granos básicos va los maíces pues se amazorca más con granos más grandes fuerte la planta para que a la hora pues de ir propagando la ejemplo con el maíz verdad y el grano sea fuerte a la hora de ser hacer la siembra tanto como en estos injertos también la planta sana tiene que ser vigorosa poca exigencia de prácticas culturales que no han sido muy manipuladas que no han sido muy manipuladas el injerto también bajo costo la gran desventaja de la desuniformidad de su uniformidad también el material vegetativo está caso a todos que tiene que ser uniforme y que mantiene la herencia dice que las semillas verdad es un material genético que guarda todo lo que ha tenido ahí sí que lo antepasado es una es como una memoria una memoria que guardan todas las semillas a la hora de ser reproducidas guardan todos esos conocimientos obvio de que existe también esa adaptabilidad al clima a ver quién me puede decir cómo se le llama esa adaptabilidad que se van como acoplando a todo eso a ver quién tiene idea de que cómo se le dice esa es una palabrita alguien no nadie bueno te lo dejo de tarea mañana me explican cómo se le llama esa adaptabilidad que recibe todo tipo de planta ya sean nosotros también como humanos y flores y todas las plantas existentes la clasificación del injerto como podemos ver aquí en cuanto al método de utilizado dependiendo el método que hay varios hay varios tipos de injertos el cierto por yemas el injerto por té normal el injerto por té invertido el injerto en placa o escudo el día jueves los compañeros pues nos van a estar informando qué tipo de injerto es el que vamos a realizar nosotros en nuestra planta a esto les me refiero aquí digamos nuestra planta nuestro patrón en el caso de que ustedes en realidad deseen propagar una su planta pues lo vamos a hacer en la planta que ustedes quieran pero en el caso que no no tengan alguna pues vamos vamos a ir a van a ir a buscar alguna maleza alguna una rama de una flor vamos a hacer la extracción prácticamente de la yema y es cuando vamos a realizar nuestra práctica verdad la práctica es lo que yo quiero es que aprendan para todos lamentablemente porque así es no va a ser lo mismo estarlo viendo en aquí en cómo se llama por esta plataforma no es lo mismo no es lo mismo sino que es diferente verdad a verlo personal así que de en vivo a todo color no va a ser pero sólo espero por favor de que ustedes pongan atención a la hora de hacer esta práctica del día jueves aquí están los tipos como vuelvo a repetir los tipos que hay está el injerto en yemas está el injerto en te normal injerto en te divertido injerto en placa o escudo aquí está el injerto en púa lateral y terminal también la hendidura en yemas el injerto de aproximación que es lateral siempre la renovación de copas pueden ver ahí los ejemplos que realizan a la hora de hacer los injertos estas uniones tienen que ser bien protegidas debido a que evitamos las enfermedades este tipo de hendidura en yemas también está este diferente también todo esto es en en B prácticamente se le hace el corte aquí al a nuestro patrón en donde nosotros queremos hacer el injerto está este lateral también posiblemente como les vuelvo a repetir lo que nosotros estamos haciendo aquí son heridas son heridas a la hora de que nosotros hacemos el injerto para que pegue verdad para que pegue este tipo de aproximación es como lo podemos observar aquí en estas gráficas en el diferente tipo de injertos que nosotros tenemos y las formas especiales del injerto que es sobre el injerto va la técnica muy utilizada para cambiar copas de plantas está también el subinjerto que son problemas en el sistema radicular que consiste en plantar al lado de la planta ya instalada corta injerto e injerto a ver punto patojos un punto a que me digan cómo se propaga la planta del banano a ver quién me puede decir cómo se propaga la planta del banano por bulbos o rizomas ay gracias carlos muy bien, muy bien, entonces continuamos con nuestra presentación y la propagación de la fresa es la propagación de estructuras especializadas, la utilización, la multiplicación expectativa que se sucede en la fresa, en plátano, en piña y en champuesa esto se realiza por estolones como pueden ver aquí la gráfica va saliendo, va saliendo cada, prácticamente como que sus raíces aéreas aparte de estas plantas patojos, ustedes tienen alguna otra idea, tienen, no sé, o sea, compartanmelas, sea la que sea, de que otra planta se realiza de esta propagación aparte de esta multiplicación vegetativa, aparte de la fresa, aparte de plátano, aparte de la piña y aparte de la champuesa tienen alguna otra idea de que otras plantas se utilizan aquí por medio de esta forma de propagación algunas plantas medicinales algunas plantas medicinales como la ruda, el ajenju muy bien, muy bien, esta práctica lo hice yo en este, como se llama, es un té verde, té de menta en té de menta es lo mismo, desde en cuenta de que van propagándose sus raíces, van saliendo fuera de eso pero, no solo también en esos test, ¿creen que también se hacen en toda la, en área de las flores patojos? ¿Consideran que en las flores también existe este tipo de mato? Sí, en la mala madre, creo que se llama la planta Muy bien, sí, ¿alguna otra es cierto en esta mala madre? La cola de camarón Muy bien, ¿cuál otra? Muy bien, gracias Carlos, de la prestigia A ver, ¿alguna otra patojos? Ahorita no quiero escuchar hombres, por favor, quiero escuchar a las patojas, a las mujeres A ver, chicas, me pueden decir que otro método de propagación se utiliza de este tipo Aparte de fresa, plátano, otras propagaciones que han comentado a los patojos, en las plantas medicinales En flores, a ver, ¿qué otras patojas? Necesito escucharlas También en la albahaca Perdón, ¿en cuál? En la albahaca Sí, sí te escuché en la albahaca También en la albahaca Vean, ¿cuáles otras patojas? A ver, menos hombres A ver, quiero escuchar a mujeres ¿Solo una mujer hay aquí en este grupo patojos? A ver, ¿tienen alguna otra idea, chicas? No, bueno, gracias José el Castro Por compartir nuestras ideas Y sí, así es Hay varias propagaciones Tanto como en plantas medicinales En flores A la hora de nosotros extraer este tipo de propagación Entonces Se recuerdan, por favor, nuestra práctica del día de mañana Que va a ser los injertos Que nos va a presentar Y el otro tipo de injertos Que nos van a presentar los compañeros Ángel y Dani Cozue Por favor, ¿tienen alguna duda de las prácticas Y de los materiales del día Martes y jueves, patojos? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Gracias, Pablo Muy bien, gracias, gracias Entonces Los espero, los espero el día de mañana tempranito Para realizar nuestra práctica ¿Se recuerdan? Esta la vamos a juntar con la del día de jueves Yo voy a habilitar la entrega de estas dos prácticas Para el día jueves Entonces ustedes me entregan el día jueves Lo del martes Y lo de ese día que vamos a hacer nuestras prácticas De las reproducciones Que vamos a tener, ¿está bien? Entonces Feliz descanso, patojos Les deseo todo lo mejor Y los espero el día de mañana Con sus materiales, por favor Y fotografías, ya saben De acuerdo Inge Feliz tarde Cuidado Adiós 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 Adiós